Durante la madrugada del pasado sábado se atendió un incendio, el cual consumió una vivienda, donde lamentablemente murió una mujer. La emergencia se presentó en el sector de Ciudad Cortés de Osa, 150 metros al sur y 100 metros al oeste de los tribunales de Osa Calle Las Parcelas. Al sitio se presentaron dos unidades de la Estación de Bomberos de Palmar Norte. A la llegada de los apagajuegos se encontraron con una vivienda a 90 metros cuadrados totalmente envuelta en llamas. Durante el proceso de extinción y remoción de material se encontró el cuerpo de una persona adulta, identificada como Denia Guadamuz Novoa de 56 años de edad, quien vivía con su madre de 80 años. Denia era una mujer con discapacidad. Se movilizaba en silla de rueda, situación que pudo impedir su salida de la vivienda. Varios vecinos intentaron ayudar a las afectadas, pero las llamas consumían muy rápido la estructura de madera. Como a las once y media oí la señora que comenzó a llamar a decir que la casa estaba prendida y entonces yo me levanté, pero cuando yo me levanté a ver la casa y a echarle agua, ya la casa estaba casi cubierta en llamas. Un vecino estaba ahí y ese vecino no, ya había venido, pero tampoco él llegó y no pudo hacer nada tampoco. Entonces, ya ahí, última, este, hubo el terrible, el terrible deceso de la muchachita que se quemó. No la pudimos auxiliar porque no hubo manera de poder la auxiliar. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de la OIJ, de OSA y personal de Ingeniería de Bomberos realizan las investigaciones para esclarecer las causas de este mortal incendio que acabó con la vida de una persona.